La Lucha Super Estelar Gracias amigos y seguidores de CL Conce por continuar en esta transmisión Una noche más para vivir Lucha Libre en vivo Promociones Chamán lo hace posible Trayéndonos lo mejor del Consejo Mundial de Lucha Libre En el mes 4, en el Día de Independencia Hace la presentación, nada más y nada menos Que el Soberano Junior en esta lucha Súper, súper, súper estelar Israel Súper, súper, súper estelar Tony Pérez Sí que sí Claro que sí papá Este 15 de septiembre 2024 Vean nomás como tan solo estamos viendo el ingreso de Soberano Junior Del Consejo Mundial de Lucha Libre para el Mundo Así lo estamos viendo Así que sí Hoy la verdad que es un gustoso poder estar aquí en este gran magnoevento por parte de Producción Chamán Y en este lugar conocido como Parque San Rafael Y así lo estamos viendo Ante las cámaras de Lucha Libre es el alcance Soberano Junior Soberano Junior Llegando de forma soberana esta noche aquí al cuadrilátero del Domo del Parque San Rafael Promociones Chamán Esta noche se da el lujo de traernos este gran cartel Y para complementar esta noche a esos gladiadores Nada más y nada menos El rey del inframundo El mismo Averno Haciendo presentación estelar Esta noche vaya contienda se nos viene Israel Por algo es la lucha súper estelar Así es, así es Un gran luchador como Averno Llegando rumbo al cuadrilátero Mi buen Tony Pérez Pues sobre todo las hermosas edecanas Las hermosas edecanas portando estos colores Ahora sí llegando el mes patrio Sí que sí Tony Pérez Y así lo estamos viendo Así lo estamos viendo Tony Pérez Este Averno Haciendo presentación estelar Llegando con Toño Pepita y Flaur Esta noche al cuadrilátero Para hacer frente a este compromiso Israel Y se viene nada más y nada menos Que un extranjero Philip Gordon Ya el Consejo Mundial Trayendo estrellas internacionales Y esta tarde noche El Día de México No es la excepción Claro que no Mi buen Tony Pérez La verdad Que es un gustoso poder estar aquí En Promociones Chamán Como tú lo comentas El Consejo Mundial de Lucha Libre Trayendo también Ya trayendo luchadores especiales El Arena México Sin embargo Hoy por hoy se está presentando Aquí en Promociones Chamán Philip Gordon Ve nomás Llegando con todo el extranjero El foráneo El que viene del gabacho aquí A la Perla Tapatía Así es Israel Esta noche Presentándose este gladiador Y se presenta El continuador de la leyenda Esta noche El del ídolo de los niños El local Atlantis Junior Llegando con Toño Pepita y Flor Y la gente lo reconoce de una Y ya los gritos a favor De su luchador favorito Empiezan a ensordecer El lomo del parque San Rafael Israel Así es, así es Así estamos viendo El ingreso De Atlantis Junior Ahora sí Mi buen Tony Pérez Vamos a conocer Vamos a ver Qué es lo que va a suceder Sobre esta noche El continuador de la leyenda Atlantis Junior Del Consejo Mundial de Lucha Libre Aquí en Promociones Chamán Atención Cuidado Estamos a la espera De un luchador Porque nos falta uno Y es el último boom De la lucha libre Así es Israel Se viene el momento esperado De toda la noche Se hace la presentación Del ídolo de multitudes El máximo representante actual De la lucha libre En México y Estados Unidos El príncipe de plata y oro El místico Arribando esta noche Al cuadrilátero De promociones Chamán Para hacer frente A este compromiso Y la gente Y la gente Acaba de enloquecer Con esa melodía Particular Que hace referencia El místico es el místico Es a él Así es Así es Y sobre todo Es el príncipe de plata y oro Ya es el rey de plata y oro Y oye Ahora sí Ve nomás Místico Místico Llegando al parque San Rafael A la perla tapatía Místico Arribando con tremenda espectacularidad Al cuadrilátero De promociones Chamán El místico El rey de plata y oro Ganándose Ese rey A punta A punta de lucha La gente Acaba de estallar Israel El místico Dejándose querer Por la gente Y ya se empieza a escuchar El místico Místico Sí señor Sí señor Así lo estamos viendo La lucha Superestelar Estamos al pendiente Del anuncio Oficial Ahora sí Por parte Escuchamos Superestelar Por la gente Donde la gente Donde la gente Sola Donde la gente Sola Chulio y el señor Pueblo del Parque, el señor Pueblo del Parque, ¡Apunto! Por el siguiente, el séptimo, la primera presa de Pueblo del Parque, ¡Apunto! 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 Una de las leyes, del señor Pueblo del Parque, ¡Apunto! 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 ¡Aplausos! ¡Vamos, caballeros! Así estamos arrancando con la lucha Super Estelar. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan a través de Lucha Libre CL11. Gracias por acompañarnos a través de toda esta transmisión de poder estar aquí con nosotros. Enhorabuena hemos llegado a la lucha Super Estelar el Parque San Rafael los aficionados aquí en este gran evento de Promociones Chamán. Muy felices, muy contentos por ver a la categoría de luchadores que estamos viendo arriba del cuadrilátero. Así es Israel, amigos y seguidores de CL11. Solo Promociones Chamán lo hace posible en este cuarto aniversario luctuoso de Mister Brisa trayéndonos a las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre y no hay nada que decir cuando vemos al Rey de Plata y Oro al místico sobre el cuadrilátero de Promociones Chamán esta noche para engalanar esta lucha super super estelar acompañado de Atlantis Jr. y el místico retumbando en el domo Israel como es costumbre que apoyen a nuestro Rey de Plata y Oro. Así es, super, 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 super estelar me va en todo y Pérez. Oiga, ahora sí que me recordaste a un buen amigo, un gran conocido, un saludo, un fuerte abrazo. Espero que se encuentre bien. Ahora sí, atención, vamos a continuar sobre esta noche y ahora sí vemos como Místico, Místico, está cautivando todo el público estamos viendo como al parecer el bando rudo no es muy bien bienvenido en esta noche. Así es Israel, no le están dando la bienvenida que ellos esperaban parecen que le están lanzando algunas maldiciones y Místico encargándose de dejarlos en mal, de dejarlos en ridículo como ya es costumbre de él mismo cuando ya vemos como se está enfrentando a este mismo gladiador con un colmillo largo y retorcido que a ver si no nos rompe la lona esta noche Israel. Atención, mi buen Tony Pérez porque estamos viendo como a ver, no está llegando con todo hacia el mismo Místico llegando rápidamente oye, atención porque está está sorprendiendo a la esquina ruda al parecer Místico y de esta noche está opacando a la esquina ruda mi buen Tony Pérez es una gran sorpresa para muchos ahora sí estamos viendo como ya están continuando y oye, atención porque el bando rudo está haciendo de las suyas ya en esta primera caída. El bando de los rudos comenzando a hacer de las suyas acaban de sorprender a Místico Sals por detrás con ese patadón al 2x1 y Magnum y el mismo Soberano haciendo maldades y el güero Noriega parece que por el momento se está haciendo de la vista Gorda Israel y ya esta marrullería de los rudos está haciendo referencia al momento inclinando la balanza ya venen a Místico en las alturas parece que le quieren arrancar la capucha finalmente güero Noriega interviniendo de forma oportuna pero lo mandan para Consoberano. que es lo que está pasando ahí compañero así lo estamos viendo como ya se están metiendo con la incógnita oye atención porque así estamos viendo como a ver ya le están jalando de las mallas le están diciendo que no se meta con la incógnita de los luchadores esto no es un máscara contra máscara esto es una lucha normal tranquila bastante bastante estelar sobre esta noche muy bien Tony Pérez y atención porque ya como le está amenazando Soberano Junior se encuentra ahí amenazando hacia el referee como tú lo comentas al güero Noriega y oye cuidado porque en esta noche estamos viendo que esta lucha puede sacar chispas esta lucha ya está sacando chispas desde hace rato Israel y entra Phillip Gordon y el mismo a ver no se encarga de darle tremenda patada de bienvenida Soberano le está repitiendo la dosis y dándose grasa en contra de este Phillip Gordon que esta esta tarde noche está presentándose en esta lucha super estelar pero no la está pasando nada bien Atlantis Junior intenta intervenir y Magnum lo sorprende el sas por detrás Israel oye cuidado porque le acaban de dar este rejetazo Magnum en compañía de Averno llegando con todo atacando castigando Atlantis Junior vemos como el bando rudo ya está haciendo las suyas iniciando bastante bien iniciando haciendo de sus marrullerías y así lo están llevando ahí en el esquinero a Phillip Gordon como ya le están abriendo la boca le están pintando la risa le están abriendo la quijada compañero atención porque lo estamos viendo arriba del cuadrilátero también Atlantis Junior sufriendo las consecuencias místico buscando la oportunidad para poder defender a sus compañeros y así lo estamos viendo como tan solo están castigando Atlantis Junior el bando rudo dominando la perfección arriba del cuadrilátero Tony Pérez dominando las acciones teniendo a estos técnicos a su merced ya no les dan chance ni de respirar y viene a verlo hasta abajo del cuadrilátero sorprendiendo a místico quien ya está siendo castigado en una y en otra ocasión y la gente inyectándole también al místico el nombre de místico comienza a ser coreado Israel todos agarran al que le corresponde cada quien con su cada cual pero a verlo y místico con cierta rivalidad ya de antaño es correcto Tony Pérez y así lo estamos viendo arriba del cuadrilátero como ya le están dando raquetazos a místico por parte de magnum el pistolero del ring y ahora sí lo están castigando utilizando las cuerdas a su favor ve como tan solo lo está haciendo sufrir el refiere el güero noriega diciéndole que lo suelte por favor suéltalo suéltalo y ahora sí prepárate porque ya lo están llevando hacia el juego de cuerdas rápidamente lo azotan así está llegando lo están intentando llevar con esa con esa figura en cuatro hacia las piernas ve como lo están atrapando lo están ahí intentando rendir y así lo estamos viendo el bando rudo llevándose la primera caída el bando rudo inclinando la balanza a su favor llevándose la primera caída para sus arcas y a ver no parece que se está enganchando con el público ya que el público está desaprobando la victoria ya quieren dejar a místico porque Soberano parece que continúa castigándolo la primera caída ya finalizó pero Soberano no para los castigos el güero noriega acaba de darse cuenta oye cuidado me veo Tony Pérez atención porque en esta primera caída el bando rudo se la está llevando Soberano Junior a ver no magnum al pistolero del ring por parte de Provecio Chaman cuidado porque ya vemos como los aficionados se están poniendo en pie que es lo que está pasando bajo el cuadrilátero Tony Pérez ya no alcanzo a ver el traca traca todos contra todos el Sass por atrás se está dando en todos lados de esta de este domo la contienda bastante bastante activa al momento bastante agresiva Soberano por ahí maltratando Atlantis Junior y la segunda caída oficialmente acaba de iniciar Israel la segunda caída está iniciando compañeros y lo estamos yendo como ya Soberano Junior atacando sorprendiendo intentando quitarle la máscara a Atlantis Junior que falta de respeto está haciendo Soberano Junior metiéndose con la incógnita de Atlantis y así el público la porra le está diciendo le están declarando un poema pero atención porque esta noche vemos como aún el bando rudo sigue con las suyas haciendo de las suyas el bando rudo Israel ya vemos como Atlantis y Philip Gordon están por ahí tomándose un aliento pero Magnum está por ahí dándose grasa en contra de Místico quien ya lo vemos totalmente a la merced de estos rudos y Soberano queriendo arrancar se prepara tremenda patada en zonas blandas dejando a Místico totalmente adolorido parece que Místico no tiene capacidad de reacción al momento aunque conocemos de lo que es capaz este rey de plata y oro Israel así es así es así es muy bien Tony Pérez sabemos de las capacidades que tiene sabemos de la condición física a pesar de los años sigue siendo un hombre bastante joven y atención porque vemos rápidamente ya con esas patadas sorprendiendo a Místico y así estamos viendo como el güero Noriega al parecer no le importa nada está intentando está intentando dar justicia pero al parecer no lo consigue le está dando el preferencialismo a Salvador Rudo pero atención porque vemos como ya Atlantis Junior está sufriendo las consecuencias arriba del cuadrilátero sufriendo las consecuencias claramente Soberano y Magdut con tremenda patisa dejando a Atlantis totalmente desorientado pidiendo que le hagan esquina pero no le dan chance a ver no va nuevamente preparándolo y ya parece que Místico intenta intervenir Soberano rematando con ese patín sobre el cráneo de Atlantis Junior nada más nada más para que se eduque Israel para que se eduque para que se entretenga papá ah caray me voy entonces Pérez ahora si estamos viendo como Soberano Junior se pone de rodillas le estira la mano le quiere besar las botas y llega rápidamente a verlo en compañía de Magnum dándole ese jarabe tapatío ahora si ahora si jugaron con la inocencia de Místico así es parece que lo querían engañar aplicándole la de que soy bien bueno como que no mato ni una mosca y me lo bajan al 3 contra 1 la gente comienza a corear el nombre de Místico y parece que Místico comienza a absorber castigo como solamente él lo sabe es correcto me ven Tony Pérez y así estamos viendo como Místico siendo apoyado por parte del público aquí en esta en esta bonita ya noche ya es noche aquí en el parque San Rafael promocionos chamán ah que raquetazo que le acaban de dar lo deja bastante dolorido el público abuchando al bando rudo la gente literalmente volcada hacia Místico cuando parece que Místico está comandando la reacción pero viene a verlo lo sorprende le baja los humos Israel el güero noriega bastante atento no quisiera decir que se está cargando para algún bando pero Místico respondiendo sorprendiendo al 2 por 1 a verlo lo intenta bajar pero solamente recibe esas pinzas que lo proyectan Místico arrancando tomando impulso entre segunda y tercera Israel dando justo en el blanco quedando este vuelo para la postal de la noche atención 1 2 3 1 2 3 el conteo llegado hasta 3 muy bien Cody Pérez Místico Atlantis Jr y Phillip Gordon se están llevando la segunda caída esto se encuentra a la par esto está mal parejo el contraataque perfecto por parte del Místico sorprendiendo hacia el bando rudo la verdad me quedo sin alento me quedo sin palabras mi buen Tony Pérez pero así estamos viendo una respuesta muy buena por parte del bando técnico así es Israel la respuesta que toda la gente estaba esperando la reacción oportuna por parte de estos técnicos y ya dando la sorpresa y parece que Místico también sabe jugar sucio y se lo está demostrando a este soberano quien ya me lo baja de tremendo patín Israel pero ahora el problema es en contra del güero Noriega a pesar de que las acciones están parejas están totalmente parejas mi buen Tony Pérez ahora si lo estamos viendo sobre esta noche como Místico le está reclamando al güero Noriega que es lo que está sucediendo que está pasando en esta noche se tiene que poner las pilas que se tome su complejo B12 ahora si por favor güero Noriega confío en ti por favor después de esta pequeña charla sé que vas a hacer las cosas bien estoy 100% seguro confío en ti y así está posando para la foto de Lucha Libre Celico 11 el Místico ante las cámaras Místico por ahí aprovechando para descansar y ya vemos como el soberano está teniendo problemas con el público cantándole el tirante por ahí a un aficionado quien demuestra no tenerle miedo como es la gente aquí en la perla tapatía Philip Gordon queriendo intervenir y ya viene Místico sorprendiendo atorándole por el aficionado y a este soberano se le acaba de quitarlo Bravo Conn oye oye cuidado porque estamos viendo el bando rudo abajo el cuadrilátero que es lo que está pasando que no alcanzo a ver Tony Pérez no veo nada no veo nada no veo absolutamente nada compañero ahora sigue Místico está llegando con todo con la silla persiguiendo a Soberano Junior Philip Gordon sorprendiendo con esa con esa Nelson y ahora sí le va a pegar con todo y todo pero Soberano Junior se echa a correr Soberano Junior escapando demostrando que le está poniendo también cabeza a esta contienda y la gente totalmente al borde de sus asientos fuera de sus asientos y es que esta contienda está sacando lo mejor de la gente es lo que la gente estuvo esperando durante tanto tiempo y promociones se amane a él en este cuarto aniversario de Mr. Brisa cuarto aniversario luctuoso haciéndolo posible trayéndonos a las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre y claro que sí el Rey de Plata y Oro arribando al ring de promociones chamán porque promociones chamán lo hace posible y el público aclamando gritando el nombre de Atlantis Junior así estamos viendo como Magnum el pistolero del ring es un luchador que lo hemos visto muy activo en promociones chamán que ya es parte de la promotora promociones chamán está llegando con todo oye ve nomás que buena patada le acaban de dar a Soberano Junior sorprendiendo con la Nelson ahí lo está deteniendo Atlantis Junior cuidado porque se acaba va a equivocar Averno se está equivocando llega rápidamente sorprendiendo y atención las tijeras que le está dando este Averno viene sorprendiendo pero es sorprendido por parte de Atlantis Junior Soberano queriéndole atorar y lo recibe con reguilete y quebradora Atlantis Junior repitiendo la dosis estos reguiletes con quebradora muy al estilo de su padre Israel aún recuerdo Tony Pérez aún lo recuerdo en su momento cuando Atlantis Junior apenas estaba empezando mucha polémica llegó a causar que le quedaba grande el nombre que no era digno de poseer el nombre Atlantis Junior pero estoy totalmente de acuerdo que el hombre tenía que que tenía que dar este proceso y hoy por hoy me da mucho gusto que el muchacho a pesar de que es muy joven ya está poniendo el nombre en alto como es su padre el nombre de Atlantis Junior de Atlantis el nombre de Atlantis siendo puesto en alto bien representado por parte de este Atlantis Junior y vamos a ver este duelo entre Phillip Gordon y Magnum el pistolero ya está por ahí demostrando fortaleza y Phillip Gordon parece que trae más con que o al menos eso dicen las damas esta noche ligeramente un poco mejor este Phillip Gordon pero le acomodan un raccata para que se me acomode y así le está dando esos racquetazos mevento de Pérez atención porque va al juego de cuerdas pasa por ese túnel el salto del tigre se pone pie se puede manos mejor dicho ahora sí Magnum el pistolero del ring está siendo tomado con esa hélice llevando con las tijeras papá Phillip Gordon logrando sorprender el turno de Averno lo llevan en todo lo alto se logra escapar lo lleva en contra del esquinero lo recibe con ese codazo Phillip Gordon en reversa lo está llevando con esa decodificadora bien bien castigada esquiva el golpe de Soberano y vaya patada de cabrito Soberano reclamando cierto foul Israel oye pero ve nomás como tan solo Phillip Gordon sorprendiendo con esas piruetas impresionantes me quedas en palabras Sonny Pérez ya vi algunas aficionadas que están babeando en esta noche lo estoy viendo y así estamos viendo rápidamente las tijeras desde lo más alto o mejor dicho tomando la tercera cuerda y ahora sí vemos como Phillip Gordon sorprende al público topatío porque sí el foráneo el de afuera el hombre que viene del gabacho llega con todo promesos de chamán Phillip Gordon tirando aceite como lo diría el buen fresero y ya místico cantándole el tirante a este a verlo que en cuanto lo ve parece que se le apareció el uyuyuy la macalaña el uyuyuyuy de la mañana sale corriendo totalmente despavorido y parece que finalmente se atreve a hacer frente pero difícilmente podrá atorarle en contra de místico la verdad la verdad que estamos viendo como a ver nos encuentra ahí diciendo prepárate porque yo con este pasito voy al esquinero y así tanto lo están abuchando muchísimo el público no lo quiere el público abucheándolo en una y en otra ocasión y es en vano lo que intenta este gladiador cuando viene místico y con solamente un movimiento logra enervar al público totalmente lo está llevando la gente volcándose sobre místico y a verlo lo están dejando Israel el público esta noche no lo está apoyando me lo están dejando como si fueran chofer del 611 me lo están dejando abajo así es así es Tony Pérez y atención porque ya vemos como ya le está recibiendo con todo esa patadita le está diciendo véngase para acá muñeco que es lo que está pasando piquete de ojos por corte místico raquetazo por corte a verlo le está diciendo y otra vez piquete de ojos toma y llega con esta tremenda combinación uno tras otro y místico como siempre sorprendiendo al público místico tiene para los dos y Soberano por ahí maltratándolo y luego metiéndose con su público místico reaccionando tomándose un respiro y sorprende a Averno y el mismo Soberano nuevamente interviniendo lo llevan en contra del esquinero arranca el mismo Averno Soberano siendo sorprendido y viene místico al 2 por 1 Israel 2 por 1 sí señor así estamos viendo el juego de cuerdas una vez más sorprendiendo Soberano y Averno rápidamente llega con todo místico se frena un tanto así ya con las tijeras atención mi buen Tony Pérez porque ve el raquetazo que le acaba de dar va hacia el esquinero escalerita al cielo se queda ahí en la tercera cuerda está ahí pensando un poco como si Dios le hablara y llega con ese enganche y ve nomás le está diciendo tú y yo Magnum el pistolero del ring en contra de místico uno de los favoritos de promociones chamán esa noche en contra de místico que ya lo está llevando con esas pinzas bien bien aplicadas sobre la humanidad viene el mismo místico a recibir por ahí apoyo asistencia de Atlantis Junior mientras Filipe Gordo se va a encargar al momento y entre segunda y tercera sorprendiendo con ese tope suicida dando justo en el blanco Israel pegando justo 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 Miguel Antonio Pérez ahora sí prepárate qué es lo que está pasando arriba el cuadrilátero compañero atención porque ve cómo tan solo está sorprendiendo Soberano ahora sí le está diciendo le está sorprendiendo con la Atlántida la Atlántida la reina de todas las llaves y así está llegando con la mística está llegando con la mística y a ver no se está rindiendo sí señor así se está acabando todo esto Dani Pérez la Atlántida y la mística al 2 por 1 las llaves de la casa el castigo propiedad de estos gladiadores llevando el triunfo a estos gladiadores llevándolo para sus arcas haciendo los méritos necesarios amigos y seguirás de serle que viva México su amigo Tony Pérez vamos a estar pendiente de las entrevistas Israel muchísimas gracias Tony Pérez y su servidor Israel Bala gracias por estar aquí por acompañarnos gracias esto fue un evento por parte de Provincial Chamán un magno evento cuídense mucho que viva México 15 de septiembre de 2024 gracias su servidor Israel Bala gracias por estar aquí hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero decirles, quiero mandar un saludo a mi mamá Muy divertido Diferente de Rino Coliseo Pero muy padre Muchas gracias a ustedes ¡Gracias! Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Selegonce Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal de YouTube Y al lado del botón de suscribirse Encontrarás el botón de unirse Pícale ahí Elige el paquete que más te guste Ingresa tu método de pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal Pícale al botón de comprar Y listo Ya eres miembro de Lucha Libre Selegonce Pero a ver mijos, espera, explícame Porque hay dos paquetes Explícame bien por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad Al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis Exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios y beneficios Con la membresía Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos Acceso anticipados a videos nuevos Transmisiones en vivo totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal de Telecontext ¿Qué tal míos? Habla Rayman, el hijo del rayo de Jalisco Solo para invitarlos a este buen restaurante Que se llama el Asadero, cabrones Aquí hay de todo Delirio, Torino Jackson Hay de todo Y lo principal es la Rayman La hamburguesa Rayman, cabrón La número uno que hay Y la más llenona de este mundo No se les olvide El Asadero afuera de la GDLL Me agarraron No dejen pasar esa oportunidad Ya saben, está riquísimo Acá prueba de que Cenamos en el mejor lugar Hola mi gente bonita de Guadalajara Les saluda su amigo el Colorado Integrante de los Reyes del Palenque Para invitarlos a que vengan a probar Esta rica hamburguesa Con nombre del Colorado ¿Dónde más la pueden adquirir? Aquí con sus amigos Del Asadero Sebastián Allende Número 71 Al lado de la arena GDLL Recuerden Samuel Colorado Los invita